El IBEX 35 se ha revalorizado un 1,14% hasta los 10.916 puntos gracias a la subida de los bancos, las grandes eléctricas y también algunos grandes valores como Repsol y Telefónica. Todo en un día en el que la noticia ha estado en el terrorismo sufrido anoche en la ciudad de Manchester donde fallecieron 22 personas. Sin embargo, la renta variable europea se ha revalorizado de forma moderada aunque lejos de lo que lo ha hecho el IBEX 35. En cuanto a las ganancias, cabe destacar el comportamiento que ha tenido CaixaBank con una subida del 2,74% seguido de Bankia y Santander. Mención especial para Avertis que se ha revalorizado un 0,51% hasta los 16,61€ y ya supera los 16,50€ ofrecidos en la OPA por Atlantia. En el lado bajista cabe señalar a Celnex que ha caído un 1,4% seguido de Merlin Properties y Grifols. En otro orden de cosas, los ministros de finanzas de la zona euro no han llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aliviar la deuda que tiene que pagar Grecia. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com. Muchas gracias.